La Fiscalía sigue trabajando para judicializar a quienes agreden a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy queremos contarle a los ciudadanos que por petición de un fiscal de la Seccional Atlántico se impuso medida de aseguramiento intramural, quien presuntamente habría agredido a un menor de seis años de edad, su hijastro, causándole la muerte. Los hechos se presentaron el pasado 19 de noviembre, cuando el menor ingresó a un hospital de la ciudad de Barranquilla con signos de violencia. En medicina legal se logró determinar que la causa de la muerte de este menor fue por trauma en toras, trauma en cuello y en tejidos blandos, igualmente en el abdomen, hemorragias oculares y nasales que evidenciaron los signos de violencia y que generaron la muerte de este niño. En las audiencias preliminares se le presentaron cargos al imputado por el delito de homicidio agravado y tortura agravada. Esta persona no los aceptó y deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario. Seguimos trabajando en la calle y en los territorios para proteger a nuestros niños y hablarle con resultados a la comunidad.